¡Uh! ¡Máestro! ¡Buenos días niños! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Profesor, querido profesor! Aunque ya vayamos a salir de vacaciones, hay que contestar parejitos. ¡Buenos días niños! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Qué gusto me va a recibirles en la escuelita navideña! Porque hoy tenemos nuestro festival, niños. ¡Uh! No estoy aventando papeles, Fernando. No estoy aventando papeles. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. ¡Máestro! ¡Máestro! Muy chistoso, muy chistoso. Voy a pasar lista, muchachos. Y por favor, me van diciendo si están aquí. Niña Carinita. Presente, profe. Presente, muy bien, gracias. Niño Fernandito. Presente, querido profesor. Sí, ya nos dimos cuenta que aquí está. Niña Laurita. Presente, profe. ¿Dónde está niña que no la veo? Abajo, ya la vi, ya la vi. Gracias, gracias. Gracias, Laurita, muy bien. Niña Daivita. Aquí estoy, profe. Muy bien, muy bien. Niños, hoy tenemos el festival con los papás. Van a venir todos, hay que lucirse. Hay que, no te aventan, no te... No, no, no. Ya la vi, ya la vi, Laura. Ya la vi, ya la vi, ¿eh? No importa que tenga vara alta, ya la vi. ¡Lero, lero! Niños, ya dijimos que hoy tenemos el festival para los papás y les dijimos que vinieran disfrazados. Ahorita venimos navideños para la canción, pero luego ya hay que cambiarnos para la pastorela, ¿eh? ¡La pastorela! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya quiero ser diolito! ¡Yo quiero comenzar, maestro! Muy bien, el disfraz. Maestro. Ya está disfrazado, ya está disfrazado. ¿Quién va a ser de la pastorela? Yo quiero ser María. María. Sí, María. Disculpe usted. No es el que quiera, no es el que quiera, es el que nos tocó, el que nos tocó, ¿eh? Usted va a ser la lujuria. La lujuria. Fernandito, ¿ya trae su disfraz? Maestro, ya traigo mi disfraz. Muy bien, vamos a ver, vamos a sacarlo. ¿Dónde lo trae en la mochila? Aquí lo traigo en el bolso y en el pantalón, maestro. ¿Cómo en la bolsa? Mira, aquí está mi disfraz, maestro. Ese es el disfraz, Fernando. Ese es mi disfraz, maestro. ¿Cómo? ¿Este es mi disfraz? ¿No le dije que la mamá se lo hiciera? ¿Qué es eso? Por eso mi mamá me lo hizo, maestro. Usted me dijo que viniera disfrazado de castor. ¡De pastor, Fernando! ¡De pastor, pastor! ¿Cómo va a salir un pastor en la pastorela, Fernando? Siempre entiendes todo, maestro. Mídelo, Fernando. Uno menos. Niños, ahorita vemos los disfraces. Fíjense bien, si llega la directora ahorita, porque ya ven cómo es, porque yo soy la de venta, si llega luego, luego. Si llega la directora, hay que contestarle bien las preguntas que nos puede hacer de Navidad, referente a la Navidad. Todo referente a la Navidad. Entonces, vamos a ensayar, vamos a ensayar. No estudié, no estudié. Por ejemplo, si a usted le dicen, Laurita, la directora entra y dice, a ver, Laura, ¿cómo se llaman los habitantes de Belén? Ay. ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? Figuritas, maestro. Claro. ¿Cómo? ¿Cómo figuritas? Ay, pues son las figuritas que están ahí al pie del pi, ¿no? Esas no, Laurita, esas no. Esas no eran. Los de verdad, los de verdad. Yo le dije que no había estudiado, maestro. De veras, de veras, de veras. Mira, comien allá aventando mugres. Han de ser los de sexto, ¿verdad? Han de ser. Son los de sexto B. Los del C, los del C. Los grandotes de sexto. Los más desordenados. Los del canal de enfrente se me hacían de ser. Sí, sí, sí. Vamos a ver, niña Karina. Oye, profe, profe. Ya no le voy a preguntar, a ver, dígame. Tiene dudas, siempre tiene dudas, siempre. ¿Qué pasó? Oye, profe, ¿qué pasa si Santa Claus se queda atorado en la chimenea? Si Santa Claus se queda atorado en la chimenea, ¿qué pasa? Pues le da claustrofobia. Ah, ese sí me gustó. No lo voy a pegar, ¿eh? No lo voy a pegar. Ese sí me gustó. ¡Ey! No, para eso. A todos, a todos. No, para eso, según. Ay, no lo produciendo. Maestro. No lo produciendo que el que ordena soy yo. El que ordena soy yo. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿La Ivita tiene alguna duda? Eso nomás yo le gusté. Yo sí. Profesor, yo tengo una duda. A ver, La Ivita. ¿Qué pasa si a Santa Claus le falta un reno? Si a Santa Claus le... Primero que se queda atorado en la chimenea. Oye, pues, si a Santa Claus le falta un reno, ¿qué pasa, La Ivita? ¿Qué pasa? Pues le da insuficiencia renal. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Suéltala, suéltala, suéltala! Muy graciosa, La Ivá, muy graciosa, La Ivá. Muy graciosa. ¡Ay, David! ¡Ay, David! ¡Qué veras, hombre! ¡Niños! ¡Niño, Fernandito! A ver, en el examen va a ser bien importante que estén al tiro, abusados, porque si no, no pasan de año. No importa que porque fue por Zoom y que quién sabe qué, ¿eh? Ok, ok. ¿Qué canción navideña podemos hacer con objetos, Fernando? Por ejemplo, que si el tambor, pues el niño del tambor. Ajá. Que si el burrito, pues que el burrito sabanero, ¿eh? Pero a ver, por ejemplo, con una esfera, Fernando. ¡Ay, maestro, pues está bien fácil! ¿Cuál canción? Esfera un poco, un poquito más. ¡Ay, no! ¡El payaso! ¡Ah! ¡Ay, maestro! ¡El payaso, Fernandito! ¡No! Yo les encargué, en serio, no estén bromeando, que hicieran una canción. Ya la tenemos, no te preocupes. ¿Ya la tienen? ¡Claro! ¿Ensayada todos? ¡Ya la tenemos! Ya decía yo que no, podía desconfiar yo de mis muchachos. ¿Qué canción ensayaron, muchachos? Te escribí una carta y no me contestaste. La de la carta, pero no da navideña, ¿no? A buscarte, ya cambiaste, dirección. ¡Vámonos ya! ¡Ay, maestro! ¡Órale! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya! De veras, de veras, con estos niños, no aprenden, no aprenden.